Añachi loco 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 Las cuatro de Chihuahua, Chihuahua Todas las solteras quieren bailar, todas las solteras quieren bailar Quieren bailar pero no hay pareja, quieren bailar pero no hay pareja Todas las solteras quieren bailar, todas las solteras quieren bailar Quieren bailar pero no hay pareja, quieren bailar pero no hay pareja El mariachi loco quiere bailar